Eso no me salía. Y el Rawson no, después, bueno, sí, fue todo general, ¿no? Pero bueno, ahí están ocho quirófanos más y una sala de recuperación con seis camas en el Hospital San Roque. Bien, bienvenido sea. Porque, a ver, si nos pasa algo a los carros pacientes, vamos a terminar allá, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, muchos también. Las derivaciones, creo que las más graves, van a parar al San Roque, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Hacemos la pausa? Ah, está el Zoom, bien. Ah, tenemos el Zoom de Asoga. Sí, sí, sí. Bueno, esto también nos vamos preparando. Hay que estar preparados los carros pacientes siempre para recibir al turista, Marcelo. Sin lugar a dudas, Sofía. Para recibir al turista. En este caso, van a realizar una capacitación a mozos y camareras, ¿sí? Que lo dicta Asoga junto con FEGRA. Exactamente, que siempre, esto está bueno decirlo, la gente de Asoga hace este tipo de cursos. Todos los años, para capacitar a la gente que trabaja dentro de su ámbito. Así es. Y está bueno eso. No sé si ya la tenemos en contacto a Mariana García, quien es integrante de Asoga. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Mariana. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, un curso más importante para seguir capacitando a la gente. Cuanto mejor servicio brindemos al turista, mejor va a ser, ¿no es cierto? Exacto. Y es el primer curso que vamos a dar después de la pandemia. Hace dos años no se podía editar presencial, así que volvemos con los cursos presenciales. Iniciando con este curso de mozos y camareras que, bueno, después de tanta pandemia, hay gente que por ahí quiere especializarse un poco más para los nuevos puestos de trabajo. Claro, claro, claro. ¿Y de qué se tratan estos cursos? ¿Qué van a enseñar? Bueno, todo lo relativo al servicio de mozos y camareras, de la presentación del plato, toma de pedido, como es el caso de los restaurantes, poner, acercar el pedido hacia el cocinero. Todo lo referente al buen servicio, ¿no? Claro. Que parece una pavada, que parece una pavada por ahí decir, pero este es re fácil. No, no es tan fácil. Y hay códigos que hay que seguirlos para una buena atención, ¿no es cierto? Sí, manejo de la bandeja, por dónde se sirve, quién va primero, cómo va la presentación de los cubiertos. Claro. La copa. Va tanto como para un restaurante como para una fiesta con todos sus protocolos, ¿no? Claro, claro, claro. Es muy completo el curso. ¿Y cuándo comienza, Mariana? Es el 23 y 24 de mayo, o sea, la semana que viene. Ah, bien. Con dos módulos, de cuatro horas cada uno, empiezan a las 15 horas y terminan a las 19 horas. Muy bien. Lo va a dictar Luis Pastene, reconocido gastronómico de Carlos Paz, que también perteneció a la asociación. Así que estamos muy agradecidos y muy contentos de tenerlo como capacitador. Claro, claro. Está bueno. Bueno, ¿tiene algún costo esto para los mozos y camareras de Carpaz? No, no. Es gratuito. Hay sí un límite de capacidad, o sea, de inscripción. Se le da prioridad a los asociados, pero bueno, es abierto a la comunidad. O sea, el que quiere se puede inscribir. Claro. ¿Y qué requisitos están pidiendo para aquellos que quieran participar? No, no hay requisitos. O sea, solamente la simple inscripción. O sea, pueden tener conocimientos como no, no hay problema. Es abierto a todo público. Claro, está bueno eso, porque, por ejemplo, estás hoy sin trabajo, pero querés aprender para estar preparado. Te capacitas. Nada mejor que eso. Tenés más chance que el que no se capacitó, por ejemplo. Como lo pones en tu currículum y suma muchísimo. Claro, claro, claro. Sí. La verdad que está bueno esto de que se puedan hacer esos trabajos y mejorar la calidad, el servicio de la atención, justamente, está bien bueno. Así que, bueno, felicitar a la gente de Asoga. ¿Y cómo se pueden inscribir, Mariana? Eso, ¿a dónde? Eso, había un... Teníamos una plantilla hasta para inscribirse por internet. Creo que aquí se lo habían pasado. Sí. También pueden llamar a la asociación. Bien. Llaman a la asociación también. Sí, acá estaba buscándolo. Muy bien. Sí, bueno, en las redes de Asoga también está colgado este link, ¿no? Está colgado este link para las inscripciones y ahí hay un formulario. Sí, tanto en Instagram como en Facebook. Claro. Perfecto. Directamente en Asoga. Buenísimo, buenísimo. Bueno, felicitaciones y, bueno, y que sigan los cursos que mucho mejor siempre, que cuando son presenciales, es mucho más lindo, sin lugar a dudas. Aprovechen por ahora antes de la quinta ola. Cuarta ola. En este caso va a haber mucha práctica también, que es necesario. Claro, claro. En el caso de internet o por Zoom no se puede hacer muy bien. Claro, claro. Está bueno eso. Está bueno de que a medida que te van enseñando, bueno, ahora hacelo. La práctica es clave. Claro, la práctica es clave. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Un abrazo grandote. Gracias a ustedes. Por favor, ahí está. Para que se vayan a inscribirse. En redes, entonces, está el... Sí, en Asoga, en la red social de Asoga, y quiero ver bien cómo es, está el link colgado del formulario. Ahí está. As.ho.ga, Carlos Paz, porque es una sigla solo. Claro. Tengo amigos que ahora se fue a vivir a España y le está yendo re bien. Acá atendía de maravilla. Era mozo en un bar reconocido de comida mexicana. Boiba, te sentaba, el tipo te hacía recomendaciones, te recomiendo esto, de todo. Una atención maravillosa. Es.ho.ga, Carlos Paz, porque es un bar reconocido de comida mexicana. Vamos. Vamos.